Amén, Padre en esta hora te damos gracias, gracias porque nos has ministrado a través de tu alabanza que te hemos dado, de tu adoración que te hemos dado Señor, gracias porque creemos que tú estás aquí, que tú recibiste esa adoración, recibiste esa alabanza Señor, te bendecimos y te damos gracias en todo tiempo Señor, porque tú eres bueno Padre y para siempre es tu misericordia y tu verdad Padre por todas las generaciones, en esta hora te damos gracias Señor, llénanos de tu palabra Señor Jesús de Nazaret, llénanos con este mensaje, damos el pan tuyo Señor, para esta hora en mi conocimiento y el conocimiento de cada uno, para que pueda hablar esta palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén, puede tomar su asiento Amados hermanos, quiero leerles Santiago capítulo 3, la palabra de Dios dice en el encabezado alguien lo puede decir a voz alta, la lengua, así dice la lengua, arriba del capítulo 3, la lengua es el miembro más pequeño del cuerpo, pero la lengua es el miembro que puede matar a todo el cuerpo, el miembro más pequeño de nuestro cuerpo puede matar al corazón, a la mente, a los pensamientos y a todo nuestro ser, como se podría imaginar usted que el miembro más pequeño de su cuerpo es la lengua y que esa lengua puede matar a un ser humano espiritualmente, lo que decía Santiago, hermanos míos, no nos hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, Santiago quiso dar a entender, hoy en día muchos están haciendo maestros, queriendo hacerse el grande, el que sabe más, el que tiene más conocimiento, pero no sabe que el ministerio de ser un maestro recibe mayor condenación, ¿por qué mayor condenación? porque los maestros, los que se hacen más altos, sabios, son los que más juzgan con su lengua y mayor condenación recibirán aquellos que juzgan y matan a uno de los pequeños de Cristo. Y Santiago nos refería y nos ponía el ejemplo de un caballo, a un caballo se le pone un freno en la boca, decía cuando al caballo se le pone el freno en la boca, todo el cuerpo es tomado por el domador, que quiso dar a entender que si tú le pones un freno a tu boca, así como el caballo, no te estoy diciendo que eres caballo, el Santiago nos ponía un ejemplo, si tú le pones un freno a tu boca, así como se le pone al caballo, todo tu cuerpo y tus seres serán refrenados solamente para adorar a Dios y estar en santificación para Dios, pero si no le pones un freno a tu lengua, a tu boca, todo tu ser es contaminado, decía Santiago. Y su palabra nos habla en esta hora, y en esta hora le he puesto por título, la lengua que mata al ser humano. Porque ese es el miembro que mata a un ser humano, es la lengua. Muchas veces nosotros abrimos nuestra boca sin pedir dirección, sin pensar lo que vamos a hablar. Y no nos podemos dar cuenta que esta lengua, que esta boca puede matar a alguien espiritualmente y destruirlo. Pero si tú refrenas y pones freno a tu boca, a tu lengua, todo tu ser será cada día santificado. Decía Santiago y les exhortaba a su pueblo y les decía, con esta boca bendecimos al Dios Padre, pero con esta boca también maldecimos a nuestro prójimo. El apóstol Santiago daba a entender que nosotros en estos tiempos debemos de refrenar nuestra boca, refrenar nuestra lengua, porque la lengua es venenosa, dice en el versículo 8. La lengua es mortal. La lengua hace encender un bosque en llamas. Dice, decía Santiago, la lengua es como el fuego pequeño, que a la vez inicia pequeñamente aquel fuego, pero de un momento a otro ya se ardera un bosque entero. ¿Qué quiere dar a entender? Nos quiso dar a entender el apóstol Santiago. Que esta boca inicia con poco a envenenar los corazones y se hace grande. Es por eso que él nos decía, hay que guardar el miembro de la lengua, que es muy venenosa y peligrosa. En este tiempo es el tiempo en de no juzgar al prójimo, en de no señalar, no criticar al prójimo, sino con esta lengua que tú adoras al Señor con esta boca también, ora por tu prójimo, doblas rodillas por tu prójimo. Tienes una boca solamente para adorar a Dios y no para criticar. Tienes una boca solamente para bendecir y no maldecir. Esta boca solamente fue creada para bendecir y adorar a nuestro Dios y proclamar las buenas nuevas a donde quiera que vayamos. Y no para maldecir y no para condenar y no para juzgar y no para criticar. Esta boca la debemos de cuidar, porque con esta boca decimos, cuida de mis ojos Señor, pero ya saliendo de la iglesia estamos viendo la televisión, estamos viendo la novela, estamos viendo programas de Satanás. Y con esta boca decimos, cuida de mis manos Señor, pero con esta mano señalamos, con esta mano condenamos y con esta mano muchas veces robamos. Con esta boca decimos al Señor, cuida de mi corazón Señor, pero este corazón a veces está lleno de iras, de contiendas. Está lleno este corazón de odio, de rencor. Con esta boca estamos cantando a Dios, pero con esta boca estamos hablando de nuestro prójimo. ¿Qué vas a hacer tú cuando seas juzgado por el único juez fiel y justo que está en el cielo? Porque su palabra dice que con la vara que mide será medido. Quiere dar a entender su palabra, que con la boca que tú mides, que con las palabras que tú mides, con esas mismas palabras vas a ser juzgado un día. Con esa misma vara, con esa misma mano que señalas, con esa misma mano vas a ser señalado cuando estés delante del tribunal. Es por eso iglesia de Cristo, que este es el tiempo de no juzgar al prójimo, sino doblar rodillas, porque tenemos unas rodillas con las que podemos ayudar al prójimo y no terminarlo de hundirlo. Pero a muchos no les gusta este tipo de mensajes. A muchos no les gusta este tipo de mensajes. Amados hermanos, a veces con esta boca mientes y dices mentiras en contra de tu prójimo. Pero hay un Dios que cuando tú abres esta boca, hay un Dios que está escuchando todo y no está sordo. Con esta boca iglesia de Cristo, muchas veces dicen groserías, palabras que no vienen de parte de Dios. Pero en la iglesia estás cantando. A mí me tocó ver un ministro que cantaba y saliendo de la iglesia hablando groserías. Con esta boca estaba diciendo, santo, santo, santo en el altar, pero con esta boca estaba hablando groserías. Ahí nos podemos dar cuenta que la palabra es clara, que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la santa voluntad del Padre que está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Pero el segundo mandamiento es semejante al primero y muy apegado al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no amas a tu prójimo, es peor que ames a tu Dios que no lo ves y a tu prójimo que lo ves. Esta boca fue diseñada para hablar solamente la palabra de Dios, para predicarle a tu vecino y no para ir a predicarle los chismes, para platicarle los chismes. Con esta boca tienes una boca para predicar y salvar a tu vecino que está perdido y no para ir a contarle tus problemas, tus chismes. Al que le debes de contar tu situación con esta boca es al Rey de Reyes, al Señor de Señoras y señores, porque Él está presto para escucharte. ¡Utacú manso coma! ¡Mi alma alaba a Dios! ¡Cristo vive! El apóstol Santiago fue, Santiago fue un hombre que no se detuvo al hablar. Fue un hombre que estaba exhortando al pueblo de Dios día con día. Fue un hombre que decía, cuiden su boca. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos ya tenían una boca con la que hacían encender un bosque en llamas. Dice su palabra, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser resfrenado. La lengua es un mal para aquellos que no la pueden domar y no puede ser resfrenado, llena de veneno mortal. Esta lengua a veces se convierte en serpiente, llena de veneno para picar, para inyectar veneno. Hubo un hombre de Cristo que se llamó Pablo, el apóstol Pablo, cuando estaba en la isla de Malta, dice su palabra, que él estaba ahí rodeado con sus amigos y cuando él estaba rodeado con sus amigos encendieron una chama y cuando encienden aquella fogata vino una serpiente, vino una víbora y le picó. Todos estaban viendo la muerte del apóstol Pablo, a qué horas caía muerto, pero no se podían dar cuenta que aquella víbora era para matar al apóstol Pablo, aquel veneno era mortal para matar al apóstol Pablo, pero al apóstol Pablo no le importó que le picara aquella víbora, porque el apóstol Pablo llevaba inyectado el antídoto en contra de aquel veneno y ese antídoto era el Espíritu Santo que llevaba inyectado el apóstol Pablo, cual no le pudo tocar. Con esta lengua vas a juzgar a tu hermano, pero habrá un antídoto que no permitirá que tu hermano caiga al suelo y es el Espíritu Santo que lleva adentro, porque el mejor antídoto para matar el veneno es el Espíritu Santo. Muchas veces van a señalar a los ministros de Dios, a los que predican la palabra, pero ese veneno no será para morir, ese veneno que te van a poner, que te va a picar aquella víbora, ese veneno será para que tú le demuestres al diablo y a Satanás que tú tienes un Dios que te defiende, un Dios que no es necesario que tú abras tu boca para defenderte, un Dios que va a abrir su boca y va a extender su mano para defenderte. En estos tiempos necesitamos esa iglesia, esa iglesia vivada, esa iglesia que sepa que tiene un Dios que lo defiende, que aquel Dios que guarda a Israel no duerme, que aquel Dios que guarda a su pueblo santo Israel está día y noche despierto para defenderte. Dice un evangelista que le dijo un día a Satanás, le dijo, tú no te das cuenta que yo no duermo y yo estoy rondeando la tierra para matar, hurtar y destruir. Y el evangelista le dice al enemigo, pero yo sí me doy cuenta que hay un Dios que tampoco duerme, que día y noche vela por sus hijos. Hay un Dios que día y noche defiende a sus hijos y ese es mi Dios Dios. Y ese es nuestro Dios. Muchas veces no nos gusta esta palabra. ¿Cuánto nos gozamos por la palabra del miércoles? Pero ahora hay que gozarnos con esta palabra, que esta palabra te va a ayudar para enderezar tu lengua, para enderezar tu boca. Escuche lo que dice el capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley y no eres hacedor de la ley, sino juez, uno solo es el dador de la ley. ¿Cuántos son los que nos dan la ley? Uno. Uno solo dice es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu hermano? ¿Cuántos son los que pueden juzgar? Dice la Biblia. Uno. Uno es el que puede hacer que tu alma se pierda o que tu alma se salve. Y ese uno es nuestro Dios. Ese uno es el que está sentado en el trono. Ese es el único Dios que puede hacer que tu alma se pierda o se salve. Él tiene el poder. Si Él quiere, tu alma se salve. Si Él quiere, tu alma se pierde. Si Él abre su boca y dice, esta alma será para mi reino, esa alma se va para el reino. Si Él abre su boca y dice, si esta alma se va para el infierno, para el lugar de tormento, esa alma se va para el infierno. El poder está en su boca. Tú no eres nadie para abrir tu boca. El único que puede abrir su boca es nuestro Dios para salvar, para condenar, pero así mismo para dar vida y vida en abundancia. Criticamos al vecino. El vecino es borracho, alcohólico, pero nunca oras por aquel vecino. Criticamos al borracho, es borracho mi vecino, pero nunca oras por aquel borracho para que se convierta al evangelio. Tu familiar, es que tal familiar nunca va a querer de la palabra de Dios. ¿Para qué le hablo? Pues dobla rodillas y el momento en que llegues que tú le hablas, Dios tocará su corazón. Fuimos diseñados y creados para orar y para rescatar a la humanidad. Tienes cinco sentidos, Iglesia de Cristo. Usa esos cinco sentidos para cosas buenas y no para cosas malas. Usa esta boca para cosas buenas y no para cosas malas. Usa estos ojos no para ver y juzgar con tus ojos, sino usa estos ojos para ver la gloria de Dios en tu vida, en tu hermano, en tu iglesia, en tu prójimo. Otacuman Sokama, Nikotomay, mi alma alaba al Señor. Iglesia de Cristo, así está el pueblo de Dios en estos tiempos. Pero no te confundas, una cosa es exhortar y otra cosa es juzgar. Exhortar es cuando tú, sabiendo la verdad, haces lo malo. Pero también cuando exhortas, también edificas y consuelas. Pero aquel que juzga no consuela ni edifica. Uno debe de diferenciar cuando es juzgar y es criticar. Pero muchas veces criticamos con esta boca, nos creemos más santos que el apóstol Pablo, que el apóstol Juan, que mismo Jesús. Con esta boca estamos criticando, pero tú estás más peor. Estás más lleno de pecado. Con esta boca bendices a Dios, pero con esta boca estás adulterando. Con tu cuerpo alabas a Dios, pero con tu cuerpo estás fornicando. Con tu cuerpo bendices a Dios, pero tu cuerpo allá en el mundo es otra cosa. Juzgamos al que predica, no me pareció esto, no me pareció el otro. Pero no te das cuenta que hay una serpiente que sale de tu boca, que el mismo demonio está utilizando tu boca. Así está la iglesia de Cristo en estos tiempos, aleluya. No me pareció el servicio el día de hoy y están todos criticando, murmurando, hablando de su prójimo, pero tú estás robando. Tú le debes a tu prójimo y no le quieres pagar. Va tu prójimo a cobrarte, vengo a cobrar lo que me debes. Hoy no puedo y tienes dinero y no le quieres pagar. Estás mintiendo con tu boca. Va tu prójimo a cobrarte y le dices al niño, dile que no estoy. Aunque estés y tengas dinero, es que no te gusta pagar. ¿Sabes algo, iglesia de Cristo? Cuando Cristo venga, aunque estés levantando tu mano, aunque estés llorando, pero si tú tienes una deuda con tu prójimo, lamentablemente te vas a quedar cuando Cristo venga. Necesitas enderezar tus cinco sentidos y que estén en santidad, porque qué pasará si la trompeta suene y tú le debes un dinero a tu prójimo, te vas a quedar. No debes de tener deuda con nadie en esta tierra. Con nadie. Debes de enderezar lo que está torcido. Cuando Cristo venga, va a haber muchas sorpresas. Vas a estar llorando, cantando, diciéndole santo al Señor, yo me voy contigo, Cristo. Cuando tú vengas, ¿quién se va con Cristo? Aleluya, gloria a Dios. Y si viene Cristo y en ese momento te quedas, es por tus malas actitudes. Es porque usabas tu boca para maldecir y no para bendecir. Usabas tu boca en señal de hipocresía y no en señal de verdad. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Dice un dicho, la lengua no tiene hueso, pero la lengua es la que mata los corazones y destruye las vidas. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Satanás está poniéndole serpientes en la lengua a muchos cristianos. Es que no me gustó lo que la pastora dijo. No me gustó lo que el pastor dijo. Ya estás murmurando con tu boca. Ni bien termina el culto y estás murmurando de tu prójimo. ¿Qué pasará si Cristo viene? Te vas a quedar. Te vas a quedar cuando Cristo venga. ¿Vieron cómo fue vestido ese hermano? Tú no viniste a ver a tu hermano cómo viene vestido. Tú viniste a ver la gloria de Dios con estos ojos. Necesitamos humillación delante de Dios. El que se humilla a Dios un día lo va a exaltar. El que se humilla a Dios un día lo va a exaltar en su reino, Iglesia de Cristo. Quiero que me acompañes a Apocalipsis 20, 12. ¿Ya lo tienen? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. El juez, el abogado se hizo juez. Y el juez siguió siendo juez. El abogado se tuvo que hacer juez. Ya llegará el momento que tu abogado se va a hacer juez. Ya tu abogado no te va a papachar. Tu abogado se va a convertir en juez. Ahorita Jesús nos está apapachando con su gracia. Nos está mirando con ojos de amor todavía. Y misericordia. Nos está hablando, arrepiéntete. No hables cosa que no es. Cuida tu lengua. Hoy Dios te está hablando por misericordia. Está siendo juez delante del Padre. Pero ya llegará el día. Y el único día en que tu juez, en que tu abogado se convertirá en tu juez. Ahí no vas a tener excusa delante de Dios. Ahí no vas a tener excusa delante del Padre. Solamente va a estar un Dios y fuerte, poderoso, sentado en el trono. Ahí ya no va a estar Jesús para interceder por ti a la diestra del Padre. No. Ahí ya no va a estar el Espíritu Santo. No. Va a estar uno solo que te va a juzgar. Según tus obras, sean buenas o sean malas. Ya no piensen que va a estar Jesús como hoy en día está intercediendo al Padre a la diestra de Él. Llorando al Padre por amor a tu vida. Por amor a tu alma. Ahí ya va a estar el Rey de Reyes, Señor de Señores. Único, sentado en el trono. Y va a decir, ven, que tienes que entregarme cuentas. Ven, que los libros van a ser abiertos. Allá en el gran tribunal de Dios hay libros y multitud de libros. Y cada libro tiene un nombre escrito y es tu nombre. Allá en el cielo está escrito tu libro. Dice la palabra de Dios. Le dijo el Señor a Jeremías. Que antes que naciera ya tenía escrito en sus libros la historia de Jeremías. Y que el Señor ya sabía lo que Jeremías iba a venir a hacer a la tierra. Cuando se abran los libros allá en el cielo vas a tener que entregar cuentas. Cuando se abra tu libro, las cuentas, tus obras en la tierra. Señor, perdóname, ya no habrá el perdón ni la misericordia. O te salvas o te vas al lugar de tormento. Al lugar que es el infierno, la muerte segunda. Todos van a entregar cuentas delante de Dios. Aún hay personas que murieron de chismosas. Así se le puede decir. No se arrepintieron. Y allá están en el lugar de tormento. Y allá en el lugar de tormento la lengua se la sacan los demonios y se la cortan en muchos pedazos. Y alfileres le meten en su lengua. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra mentían. Ahí está el testigo de Jehová. El fundador del reino de los testigos de Jehová. Le cortaban su lengua en pedazos en el infierno. Él pedía misericordia. Alfileres le clavaban en su lengua. ¿Por qué? Porque él mintió un día en la tierra. ¿Por qué mintió en la tierra? Porque él decía que solamente el nombre de Jehová era el que salva. Pero la palabra dice en el Nuevo Testamento que el nombre ahora es en el nombre de Jesús de Nazaret. Él para el perdón de los pecados en que la iglesia es perdonada en estos tiempos. Él mintió a mucha humanidad que no existía el lugar de tormento. Y está en aquel lugar de tormento ahora pidiendo misericordia. Pero la misericordia se le acabó. Se le terminó. Y así como él, he de asegurar que hay muchos mentirosos, muchos chismosos, muchos criticones, muchos que les gusta juzgar. Aún hay ministros y siervos de Dios. A Dios no le importa si eres ministro, siervo de Dios. Dios te va a juzgar igual. A Dios a todos juzgará igual. O te quiere salvar, ir con Cristo y bendecir a Cristo en el cielo. Gloria a Dios, aleluya, si te ganaste el cielo. Gloria a Cristo porque vas a estar día y noche cantando, aleluya. Cantando santo, cantando himnos celestiales. Pero qué será que estés en aquel lugar de tormento, gritando con esta boca, con esta lengua. Esta lengua va a querer una gota de agua, pero no la vas a hallar en aquel lugar. Esta boca va a querer encontrar la misericordia, pero Dios ya no te escuchará. Pero el día de hoy tienes una boca para decirle, Padre, perdóname. Que yo no me quiero perder. O te quieres perder o te quieres salvar. La decisión es tuya. Nadie puede abogar por ti. La decisión es tuya si te quieres salvar o perder. Si escuchas que alguien está hablando en contra de tu prójimo, retírate. Vete de aquel lugar. No le pongas atención. Pero si te quedas en aquel lugar, te haces cómplice del juzgar y señalar. Así está la iglesia hoy en día. ¿Sabe algo? El día jueves el Señor le entregó un mensaje a nuestra hermana Nayeli. Nayeli López. Los que vinimos a la oración. Y ese día el Señor me dio un mensaje a través de ella, de lo que juzgan y critican. Y así está. Ella no sabía nada. El día, dos días antes, me llega un mensaje de un pastor de aquí cerca. Me dice aquel pastor, hermano, tal evangelista, hablé con él y mire que empezó a hablar, 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 hablar en contra de usted. Y yo le comento a mi mamá. Y eso es para que veamos que nuestro Dios todo lo ve y todo lo escucha. Y tarde o temprano, un día saldrá a la luz lo que salió de tu boca. Santiago, quiero que regresen al libro de Santiago. Tres, trece. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras y sabia macedumbre. Si tú eres sabio y entendido, muestra con tu conducta hacia los demás tu sabiduría. ¿Qué dirá tu prójimo si te escucha hablar mentira? ¿Qué dirá tu vecino? Que no tienes una buena conducta. Lo primero que dice el pagano, ¿qué es lo que le enseñan? ¿Qué no le enseñan en la iglesia cristiana? Que el hablar mentira es malo. Si se le enseña al pueblo de Dios. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no quiere obedecer lo que está escrito en la palabra. Lo que está escrito en su palabra. Apocalipsis 21. Los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Medita cómo estás en tu vida. Cómo está tu lengua. Hay que orar. Hay que clamar. Y hay que salvar a los perdidos con esta boca solamente. Y bendecir a Dios y ya no maldecir. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Ya no critiques a tu prójimo. Ya no critiques a la casa de Dios. A tus mismos hermanos. Levanta tus manos en esta hora y dile gracias Señor por esta palabra. Que tal vez fue fuerte Señor. Pero yo sé que fue de bendición para mí. Porque así me vas a ayudar Padre a enderezar mi camino. Padre a refrenar mi lengua. A refrenar mi boca. Que solamente mi boca sea Padre utilizada para bendecirte. Y no para maldecir a mi prójimo. Perdóname Señor si un día he maldecido. Si un día he hablado de mi prójimo Señor. Si un día he juzgado. Perdóname Padre. Y sea usted Señor Jesús dirigiendo a cada día. Mi lengua, mi boca Señor. Mis ojos, mis manos Señor. Mis pies. Es solamente para bendecirte. Te lo pido Señor Jesucristo. Y te doy gracias en esta hora. Gracias por esta rica y hermosa palabra. Que será de bendición para muchos. Y para todos aquellos que la escuchen.